Música Como parte de las acciones que adelanta el Ministerio de la Defensa en pro de mejorar el nivel de la aviación militar, fue inaugurado el simulador Y8F200W, el primero de este tipo en el mundo, acción que permitirá entrenar a la tripulación de los aviones Y8 en el país. Es un simulador donde nuestros pilotos van a hacer todo el entrenamiento en tierra, van a hacer todas sus prácticas, su entrenamiento, hasta de emergencia, durante el vuelo que lo pueden hacer aquí. Después que ellos tengan varias horas de ese entrenamiento en tierra, van a hacer su vuelo normal. Y esto nos permite un ahorro de horas de vuelo, de desgaste de nuestras unidades, sino que ellos hacen todo este entrenamiento en tierra y después van a volar. Entonces nos va a permitir a ellos tener ese adiestramiento básico para ir a volar. La ministra también anunció que se está mejorando la flota de aviones de las fuerzas militares. Además precisó que esta acción se adelanta gracias a los convenios con China y Rusia. Bueno, a través del convenio con China nosotros hemos recibido ya ocho aviones de este tipo, de que llegó el simulador, ocho aviones Y8. Vamos a completar la flota de 24 aviones K8. Estamos adquiriendo también, pero ya eso es con Austria, los 30 aviones de entrenamiento básico. Y así ellos están garantizando todo el soporte logístico que deben tener nuestras aeronaves. También hemos adquirido todo lo que es el soporte logístico para mantener las aeronaves, ya que teníamos tiempo con ellas. Con la puesta en marcha de este simulador, el gobierno bolivarano se encuentra potenciando las acciones que adelanta la aviación militar para la defensa de la soberanía venezolana. En las imágenes de Fran Blanco, Darwin Vázquez Patiño, Noticias Aragua. ¡Gracias!